Atacan un sistema de producción. La sociedad no puede caer en el error de decir que todos los ganaderos son iguales. Hoy veo uno de pronto equivocadas algunas campañas que desconocen la importancia que puede tener la proteína animal. Nuestra especie coevolucionó en asocio con otras especies para diferentes cosas. Nosotros presionamos el suelo porque necesitamos comer, no solamente carne, sino también otra clase de alimentos. La sostenibilidad de los sistemas de producción bovina suele ser cuestionada por los impactos ambientales que se le atribuyen, también en algunos escenarios, por sus impactos sociales. Sin embargo, la producción ganadera es una actividad indispensable e insustituible para el desarrollo de la humanidad. Lo que uno escucha en los foros y en muchos espacios de conversación, sobre todo aquella asociada con la producción de carne, es que la carne es mala. El consumo excesivo de carne es como el consumo excesivo de cualquier cosa es malo. Hay unos umbrales y por supuesto, alimentarse solo de carnes rojas tiene unas implicaciones en la salud importantes. Según el informe Eat Lancet, la transformación a dietas saludables para el año 2050 requerirá cambios sustanciales en la dieta. El consumo mundial de frutas, vegetales, nueces, semillas y legumbres deberá duplicarse y el consumo de alimentos como la carne roja y el azúcar deberá reducirse en más del 50%. El informe asegura que una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal confiere una buena salud y beneficios ambientales. La forma de alimentarnos es socialmente construida. Nosotros como especie incorporamos el consumo de carne, incorporamos el consumo de proteína animal hace muchísimo tiempo, desde nuestros orígenes. Venir a decir en este momento que debemos suplantar en un 50% el consumo de carne roja por otra, me parece que desconoce que las prácticas, en este caso las alimentarias, son construcciones complejas. Biológicamente, los humanos nos alimentamos por tres razones. Por energía, para obtener materiales para fabricar nuestras células y para obtener nutrientes que nuestro cuerpo no puede crear por su cuenta. La energía y la mayor parte de los materiales provienen de los tres macronutrientes, grasas, carbohidratos y proteínas. Los recursos más valiosos son las proteínas. Con ellas recuperamos y recodificamos nuestra estructura celular. Las moléculas especiales son una larga variedad de vitaminas y minerales que necesitamos para realizar nuestro proceso metabólico. La carne nos brinda la mayoría de esos recursos. La carne contiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita y muchos otros minerales como hierro, zinc y otras vitaminas, algunas de las cuales también se encuentran en las plantas como la vitamina B12. 900 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza tienen como única fuente de ingreso aquellas asociadas con la ganadería. La ganadería es, quizás, en los ecosistemas más pobres del mundo, en los sitios más áridos del mundo, es la única fuente de empleo que tienen las sociedades a su disposición. Si nosotros, de alguna manera, ponemos a la ganadería como negativa y evitamos que la ganadería exista, entonces vamos a empobrecer aún más a esas sociedades que el día de hoy son pobres, pero que solamente tienen la capacidad de sustituir y de mejorar por medio de la ganadería. No tienen otra forma de mejorar. No tienen constructividad en la cantidad de gente que tienen que poner en la cantidad de gente que tiene,